Continuamos con Versión Vanguardia y con un nuevo bloque, con Martín que nos visita como cada semana. Bueno, último programa en piso, Martín. Último programa, sí, Ana. Muchísimas gracias, bueno, también por el espacio, para poder traerte todas estas ideas, como han sido, por supuesto, los colegios que nos han brindado muchísimos proyectos, obviamente con un impacto social muy importante. Totalmente, este segmento, la verdad que destinado a reflejar el trabajo que hacen, docentes, directivos, alumnos, y bueno, y fundamentalmente porque hay que apoyarlos, ¿no? En este caso nos traes un proyecto muy lindo. Así es, es de la Escuela Santiago de Onofrio, de la ciudad de Cañada de Gómez, la conocida escuela técnica, cuyo proyecto se llama Un Juguete, una Sonrisa. Es decir, los chicos se dedicaron en lo que es la producción y la construcción de juguetes para en estas semanas, ya que se acercan las fiestas, poder donarlos al hogar del niño, también el hogar de la niña. Realmente un trabajo que ha llevado todo el año, no es sencillo ponerse a construir un juguete. Claro, construir juguetes, qué lindo ese trabajo. Así es. Me gustó mucho. Bueno, vamos a verlo. Por favor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos con la sociedad? Demostrar que no estamos ajenos a la sociedad, somos parte de la sociedad y qué podemos brindar a la sociedad. Y entonces la idea es decir, bueno, vamos a dar una ayuda a las entidades, a las organizaciones que tienen chicos, cómo podemos ayudar. Entonces la idea con los chicos era decir, bueno, ¿qué podemos dar? Y entonces decir, bueno, ¿por qué no un juguete? Entonces la idea es fabricar juguetes, que podemos hacer algo en la escuela, algo que se pueda fabricar y regalar esos juguetes a esos chicos. Un juguete, una sonrisa, ¿a qué refiere ese nombre? ¿Qué significado le dan? Surgió por algo con los docentes, con los alumnos, el hecho de querer regalarle, con los propios recursos de la escuela y empresas que han ayudado, regalarle algo a los chicos de las entidades, como el hogar de la niña, al hogar del niño, nos pareció que el nombre estaba, era lo más propicio para ver cómo responden ellos al hecho de que los chicos de la escuela técnica hayan elaborado un juguete y se lo puedan brindar, regalar para ellos y lo puedan usar. La actividad es un proyecto tecnológico integrador, que es donde integran los talleres de la escuela con la asignatura, digamos con las materias, es donde los chicos por primera parte lo que hicieron es investigar qué se puede hacer, qué se puede hacer en la escuela, con qué materiales y después diseñaron a través de dibujos técnicos, lo que iban a hacer los planos, las medidas, algo acorde que se puede realizar en la escuela y después toda la elaboración, lo que sería los talleres. Ellos en primer año tienen taller de carpintería, entonces se trabajó mucho con la madera. Tienen taller de electricidad, se trabajó todo con parte eléctrica por pilas, es decir, que los chicos puedan hacerlo, que ellos puedan fabricar acá. Y nos quedan en el aula toda la parte de investigación, porque esto no es de fabricar un juguete, sino de decir cómo, dónde, por qué lo hago, hacer algo que sea ecológico, algo que no contamine. Entonces se hizo todo un trabajo de investigación. También utilizamos muchos materiales reciclados. Como podrán ver en las imágenes, hay la tita gaseosa, pedazos de madera viejo, lo que sea la parte eléctrica, bueno, hemos acordado por ahí con el director, bueno, compré algunas cositas, pero casi todo fue reciclado en base a lo que teníamos en el colegio. Lo que sea el primer año son las casitas y algo de autitos y algunos avioncitos. Todo lo que es, digamos, para que tenga un poquito de electricidad y la parte de maderas también. El segundo año, como ya tienen tornería, entonces fabricaron lo que es los yoyó. Tenemos una integración de chicos de la escuela especial, donde ellos también participaron en el proyecto, donde fabricaron parte del yoyó, donde también se llevaron esos yoyó y les gustó, además, fabricar algo para alguien. Ese es el objetivo principal. Se mostraron muy entusiasmados. Notamos que han querido trabajar y mucho. Constantemente me están preguntando cuándo lo van a, porque de hecho lo querían entregar ellos. Bueno, vamos a hacer lo posible para ver si ellos pueden entregarlo y que, bueno, puedan ver por ahí una sonrisa en los chicos. El proyecto en sí es un trabajo en grupo, un equipo. Entonces, aprender a trabajar en equipo, que a veces cuesta, se le hace difícil a ellos integrarse, da actividades, decir, vos te toca hacer esto, vas a hacer esto, no, yo quiero hacer esto. Es decir, la organización. Entonces, la idea también en la parte pedagógica es decir, bueno, aprende a organizarse, aprende a trabajar en equipo para tener un objetivo final, que en este caso sería el regalo o el juguete para regalar. La gran mayoría de los alumnos aportó su granito de arena, que para nosotros es fundamental, y notamos que le ha gustado mucho y esperemos que en los próximos años podamos continuar con este proyecto. El proyecto es trabajar o para realizar algo para otra persona, ¿sí? Y sin tener un mérito económico. Es decir, yo tengo un juguete y no quiero plata. Yo lo que quiero es, como dice el mensaje, una sonrisa. Una sonrisa sería la moneda que nos pagaría a nosotros. Todos somos diferentes, pensamos de manera diferente, entonces lo que por ahí queremos llegar es a un fin en común. Es decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos actuar? Como decía Pablo, el trabajo en equipo, que es fundamental para un proyecto, que hoy en día toda empresa, todo lugar de trabajo, se debe trabajar en equipo porque las cosas individuales no funcionan o no llegan a algún puerto, y consideramos que este trabajo ha salido de maravilla. Me encantó, qué lindo Martín, y qué buena idea esto, ¿no? Y poder llevar a los chicos y juguetes nuevos, realizados y pensados para ellos. Y también pensado en lo que son los juguetes de antes, ¿no? Lo que son como yo-yo, los autitos, las casitas. Es algo que los chicos se han dedicado muchísimo. Estamos hablando de los primeros y segundos años de la escuela técnica, que han trabajado durante todo el año y que obviamente tienen muchísimas ganas de seguir con esto el año que viene y poder ir mejorando en lo que es la producción de juguetes, de realizar otras cosas que quizás a priori parecen más difíciles. Bueno, chicos, tráiganlos vos para acá, ¿eh? Para ver si es un vanguardia. Ustedes saben que no hay problema. Al contrario, está bueno reflejarlo, mostrarlo. La idea es eso, apoyarlos también desde los medio. Y a vos, gracias Martín. Por favor, Ana. Muchísimas gracias. Por acompañarme este año. Fue un gusto, un placer. Igualmente. Te vemos, estás también conmigo en la radio. Y bueno, es un futuro excelente profesional. Ya lo es ahora. Bueno, muchísimas gracias. Con la madurez todo se va sentando. Seguramente. Bueno, gracias Martín. ¿Te quedás? Vamos a compartir más. Tenemos una nota del Salón de Joyas y Arte y mucho más acá en Versión Backward.